Bueno, ustedes saben que la escultura ecuestre es una tipología de monumento que viene desde los romanos. Marco Aurelio, después a lo largo de la historia, en el Renacimiento, acuérdense de Verrocchio, de Donatello, del Gattamelata, del Coleoni, todos temas de examen. Pero yo me quiero referir ahora a un autor de escultura ecuestre contemporáneo, porque eso es lo que no es frecuente. Que en el siglo XXI tengamos un escultor que siga desarrollando esta tipología de la escultura ecuestre. En Buenos Aires nosotros tenemos 14 esculturas ecuestres, la primera de un francés, que es la de San Martín, y la última de Rosas, de un argentino. Pero son del siglo XIX y XX. Acá tenemos una escultura ecuestre increíblemente del siglo XXI y vamos a conversar en directo con su autor para que nos explique cómo se hace una escultura ecuestre.